¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy día estamos acá para revisar este banano impermeable de la marca Uncua. Es el modelo Tonga 650. Recién apareció en el mercado por ahí por el 2014. O sea, es un diseño que ya lleva seis años en el mercado y puede que pronto sea reemplazado. Sin embargo, todavía se vende. Tiene un costo aproximado de 140 mil pesos o 170 dólares. En Chile no lo pueden pillar. Yo lo compré afuera. Me lo traje por la compañía de eBay. La capacidad es de 10 litros. Voy a dejar un link acá abajo para que vean el unboxing que hice de este y expliqué más cosas. Pero aquí quería entrar en detalle en el producto. Está hecho de 420 de miel. La tela. La tela es engomada. 420 de miel es qué tan gruesa y qué tanta cantidad de hilo tiene. Y es bastante resistente. Ya la voy a comparar con otras cosas para que sea una idea. Pero recuerden ese dato. 420 de miel de nylon. Lo cierre. El único cierre que tiene es un IKK impermeable. Eso quiere decir que resiste la lluvia pero si se sumerge el agua entra igual. ¿Qué otras características tiene? Bueno, que son, ya les explicaba, 650 centímetros cúbicos. Entonces vamos a pasar por este sistema rápidamente. Comentarles que es un sistema para llevar en la cintura. Como pueden ver acá es bastante ancho lo que se agradece. Porque mientras más ancho sea lo que va alrededor de nuestra cintura mejor se distribuye el peso y no queda en un punto específico. Está bastante bien acolchado. El ancho de la huincha es bastante grande y el cierre alrededor de nuestra cintura también es bastante ancho. Tiene acá unos sacados en donde puedo pasar las huinchas para que no molesten. Yo mencioné cuando hice el unboxing que no sabía para qué era pero para eso es. Y además tienen unos elásticos acá para que tampoco quede suelto. Notar que en todos los productos estos elásticos a los dos o tres años terminan venciendo. Tiene unos bolsillos laterales allí al lado. Ya les voy a mostrar algunas de las características que tienen pero pueden llevar cosas. Son abiertos. Y abajo tienen un hoyito de drenaje. Un poco más adelante tiene para poner botellas. Vamos a poner una. Y lo tiene a ambos lados. Así es como queda. Como pueden ver queda bien. Y queda el espacio para este bolsillo. Vamos a sacarlo. Y vamos a ir mostrando otras cosas. Es simétrico a ambos lados. Por lo tanto al otro lado tiene lo mismo. Con la diferencia que a este lado además tiene esa etiqueta con el logo UNCUA. Un poquito más arriba tiene estos ganchitos. Viene con la huincha para colgar al hombro. Que como pueden ver es bastante ancha. Esto naranja que ven acá es pegajoso. Sin ser pegajoso. Pero es antideslizante. Para que se mantenga en nuestro hombro. Sin tener que se estar cayendo. Está también bastante acolchado. Y es bastante grueso. Además la huincha también es bastante gruesa. Y en ambos lados es ajustable. Tiene acá un gancho para tomarlo. Una correa. ¿Cierto? Como quieran llamarle. Y ambos lados también tiene ajustes para hacer que la carga que pongamos en los bolsillos se apegue a nuestro cuerpo. Y dependiendo de la cantidad de carga. Si está más vacío tiramos más. Y si está más lleno tiramos menos. Y lo tiene a ambos lados. En la parte superior es un sistema de enrolle que dice enrollar hacia adelante tres veces. Una. Dos. Tres. Y con eso queda totalmente cerrado. Y queda impermeable al agua. Todo lo que está adentro se mantiene seco. Y si nos llegamos a sumergir el agua en el bolsillo principal no va a entrar. Una vez enrollado. A ambos lados tenemos un clip para fijar esto y que no se desenrolle. Adentro el bolsillo principal está totalmente vacío. No tiene ningún sistema para organizar nada. Es un tubo básicamente preparado para colocar lo que queramos colocar. Para que se hagan una idea vamos a colocar una caja Cliff Daysworth que es bastante grande ahí al fondo. Para que se hagan otra idea este es un bolso para una cámara DSLR. Esto lo estoy haciendo para las personas que les gusta salir de pesca y tomar fotografías. Y si la metemos queda espacio. Vamos a cerrar. Como ven queda perfecto. Y como vieron aún quedaba espacio. Por lo tanto aquí adentro pueden meter hartas cosas y van a entender de cómo cargan tienen sus bolsos y lo que vayan a hacer para hacer esa carga. En la parte de adelante tiene este sistema. En donde este bolsillo es un bolsillo que se conecta internamente. Y aquí pueden colocar. Yo normalmente en este tipo de bolsillo coloco mis guantes, split shots, qué sé yo. Aquí tiene velcro porque trae incluido un sistema para colgar con las moscas que se puede poner por velcro o por un sistema colgante. Lo mostré en el unboxing. Pero lo voy a mostrar de nuevo. Este es el que traía. Pues hay que traiga otro. Pero por lo menos el mío vino con esto. Y este yo lo estoy usando en un landjack. Pero este se puede colocar escurricado ahí, qué sé yo. O acá atrás trae un velcro y se pone contra ese velcro para colocar nuestras moscas. Y aquí estos slots son para colocar los anzuelos. Y esto es magnético. Quería mostrarles también que en este sector yo puedo poner mi mostato y apretarlo contra esa parte naranja. O ponerlo al revés. Da lo mismo. Y apretarlo aquí abajo. Detrás de esta naranja hay una winch naranja igual. Se puede poner contra esa, contra esta. Da lo mismo. Lo importante es que hay un lugar para colocar nuestros hemostatos. Y lugares y clips para colocar más cosas. Traje, por ejemplo, un portatípet. Este es un portatípet Lune Outdoor. Viene con este cosito y podemos ponerlo, por ejemplo, ahí y queda impecable. Ahí arriba, en el fondo, donde más nos acomoda. En la parte frontal, aquí sí que tiene un lugar ya para más ordenado. Tiene un lugar para poner nuestras llaves. Colocarlas, ponerlas de ahí y que no se pierdan. Es bastante espacioso el bolsillo delantero. Ya les voy a mostrar con un ejemplo. Acá tiene un velcro con un separador que puede organizar alguna separación con algo. Y además un bolsillo con malla. Os voy a mostrar ahí. Para guardar las cosas. Entre la mayoría de los bolsos que son contra agua, es difícil tener tantos sistemas de organización porque para ponerlos hay que perforar y hay que hacer que una máquina haga las costuras. El hacer las costuras es un lugar donde puede entrar agua y hay que sellar. Entonces, es por eso que son más pobres en aquello. Vamos a poner algunas cajas. Estas calcomonías Simonuca con moscas son calcomonías. Las pueden conseguir contactándome por las redes sociales. Vale 1.500 cada una. Con despacho ese valor en pesos chilenos. Con despacho cualquier parte de chilenos. Bueno, pueden ver que puede caber ahí una, dos, incluyendo una de estas cajas TACI. Y todavía cierra sin problema y todavía no queda holgado ni tirante. Entonces, lo que les quería mostrar es que caben cajas más grandes. Como por ejemplo, esta umfua. También cabe acostada o parada. Y también cabe la caja CLIFF de Super Day World. Estas cajas CLIFF las ven del amigo de Rigninahuel Flight Pitching. Lo pueden pillar en su sitio de TACI. Como ven, cae también bastante cómodo. Voy a dejar un link acá en la descripción del video a Rigninahuel. Muy bien, esas eran las características. Repetirles el precio. 140 mil pesos aproximadamente. Lamentablemente en Chile no lo venden. Con cierre en IKK en la parte delantera que es weatherproof. O sea, contra lluvia. Pero si me llego a caer el agua, todo lo que esté dentro del bolsillo frontal, le va a entrar el agua y se va a mojar. Pero, en el bolsillo principal, como les mostré, es bastante espacioso y tiene otras cosas choras. Hay una cosa chora que dije en el unboxing que iba a mostrar, que no lo mostré y ahora sí lo voy a hacer. Esta parte interesante de este sistema Ovalano Uncua. Aquí tengo una caña semi armada, para no tener problemas, para que no choquen el techo. Esta es una caña número 6 con un carrete para líneas 5 o 6. Este carrete es el Lansom Liquid 5+. Y la ventaja de este bolsillo, que con ese elástico sirve para llevar o almacenar una caña. Por lo tanto, si las cañas las tienen guardadas, con todo, le ponen un elástico en la punta, están todos los tramos ahí. Con este gancho, enganchan acá y pueden llevar su caña o una caña adicional a la cintura. Y eso lo tiene a ambos lados. Creo que es importante decirles, porque no todos los bananos lo traen. Si ustedes pescan con más de una caña, puede que sea una característica que sea de interés de ustedes. Incluso con esta caña y la botella de agua puesta, no se molestan entre sí. Como pueden ver, queda bastante bien. Dejenme meter bien la caña. Perdón, la botella. Y como ven, no se incomodan entre sí. Pueden hacerlo y tenerlo a los dos lados, si quieren andar con dos botellas, en cuyo caso yo les recomiendo que entren con una sola. Esta es la Clear2Go. Filtra el agua. Aquí dentro tiene un filtro. Y yo la ando teniendo vacía y en cualquier río la relleno y tomo de ahí. Bueno, pero esto es lo que les quería mostrar. Esta es una parte simpática del banano. Lo otro simpático es que teniendo esto, pueden poner la caña armada, afirmarla con esta, mientras hacen desarmada o hacen sus armadas o que hacen cambio. Y les sirve como una tercera mano. Eso es lo que les quería mostrar de esto, pero no me quiero ir sin antes conversar con ustedes un poquito más sobre bananos. La mayoría de los bananos impermeables son como este con muy pocos bolsillos. Sin embargo, este, a diferencia del que tuve hace un tiempo el Patagonia y vendí recientemente, encuentro que tiene muchas más características a un precio relativamente similar. El Patagonia debe estar alrededor de los 130 mil pesos. Este por 10 mil pesos más, tiene muchas más características. Más como, no tengo que andarle siendo con cierre. Eso le puede molestar o gustar a algunos. Va a venderte cada persona. Pero, si no les interesa el Unqua, acá en Chile hay varias empresas que venden otra marca, que es el Finchpont. Este Finchpont es el Finchpont Westwater, que se fabricó más o menos en el 2014 y se descontinuó en el 2019. Tiene ventajas similares al anterior, similares desde el punto de vista de que soporta aproximadamente 9 litros, 9,8 litros porque es de 600 centímetros cúbicos y este Unqua es de 650. Es bastante grande. También puede que quepa una cámara, un bolso de cámara, pero es para que se haga una idea. La única desventaja de este bolso es que no es sumergible y este cierra solamente impermeable contra la lluvia. Y según mi experiencia, cuando llueve demasiado, algo de agua igual entra y termina entrando. La ventaja de la línea Westwater es que internamente tiene muy buena organización. Tiene dos bolsillos a este lado, un bolsillo a este otro, y tiene un bolsillo chico acá al frente. Tiene altos lugares para amarrar cosas. En este caso, este Finchpont tiene acá abajo, hinchas, que este no tiene, y este no tiene lugares donde colocar hinchas. Además, este tiene lugares adicionales donde colocar algunas otras cosas. Pero no tiene, por ejemplo, para llevar agua. Ancho de la espalda es bastante bueno. Aquí al centro es hueco, por lo tanto, por aquí atrás puedo pasar un chinguillo si quiero llevarlo así. Pero no tengo para bolsillo, no tengo para nada, pero sí tengo un punto adicional de apoyo. Y en este caso, este lo tengo con un sistema que me permite usarlo como con mochila y con eso distribuyo el peso en los dos hombros y en la cintura y no me molesta tanto. Esa es una alternativa que ya se encuentra descontinuada. Por lo tanto, les voy a mencionar que, y esto más o menos contaba lo mismo que el Uncua, que la nueva versión de este bolso, si es full sumergible, es el Finchpont Thunderhead. Vale aproximadamente 230 dólares, un poquito cariñoso. En Chile, a andar cerca de los 200 mil pesos. Los clientes que traen fishpones, rutas del Maule, Fly Shop y Fly Fishing Store. Ahí a lo mejor pueden pillar si quieren llamar. Lamentablemente no tengo para mostrárselo. Y otra alternativa que tienen, pero ya no es sumergible ni intermeable, es el Fitchpond Waterdance Guide Pack. Este banano es el banano más vendido de la historia de Fitchpond. Incluso este banano se ha salido del mercado por ahí por el 2003. Incluso cuando salió aquí al centro tenía otro adorno y que me permitía poner el mostrato ahí, que cuando se hizo uno de los upgrades desapareció. Yo lo lamenté harto. El que tenía así, lo vendí. Cuando lo vendí me la garantí, lo volví a comprar. Es lejos el banano más elegido por los guías de pesca en Estados Unidos. No sé cómo será en Chile. Tiene algunas cosas malas, como por ejemplo estos elásticos terminan venciéndose. Así como ven ya están medio vencidos. Los elásticos que afirman las huinchas también están medio vencidos. Pero esta es una alternativa, se las quise mostrar. Que no es sumergible, pero son muy buenos. Como les digo, desde el 2003 y todavía los siguen vendiendo. Todavía sigue en la línea Fitchpond. Todavía pueden encontrar uno nuevo. Este del Waterdance Guide Pack anda por ahí por los 100 dólares. Lo pueden explicar acá en Chile, cerca de los 90 mil pesos. En las tiendas que ya mencioné. La tela, y aquí hay una parte que les dije que se recordara. La tela de este Waterdance es 420 de nivel, que es el mismo grosor de la tela del Uncua. Con la diferencia que la tela del Uncua está tratada con un plástico para ser impermeable. Y la ventaja, por ejemplo, de la serie Fitchpond impermeable es que es de 1680 de nivel. O sea, esto sí que es contra todo. Si los otros son buenos, esto ya le puedes tirar lo que sea y te lo vas a aguantar. Es casi el triple, sí, sí, exactamente el triple de denso el material para proteger las cosas que tenemos adentro. No solamente eso, para evitar rajaduras y qué sé. Finalmente quería mostrarles, dado que lo tengo. Esto sí, de todas maneras, está vendido el martes, lo tengo que entregar. Pero, se los quería mostrar antes de enterar este video, seguramente va a salir un mes después. Y así, los invito a que estén atentos a las redes sociales, porque ahí lo postee. Lo postee y no alcanzó a durar un día y ya estaba vendido. Este es el Uncua Ledges 650. Es de la misma capacidad que el Tonga 650, con la diferencia que no es sumergible. El DNIAS de este 500 y tanto por ahí. Tiene otra configuración. Voy a dejar un link acá en la descripción del video, en donde hice el unboxing y donde hice el review, porque ya lo revisé. Así es como viene. Tiene otras cholesas. Pero, es otra de las alternativas que pueden ver, con la diferencia que en este caso, el Tongas, en este caso, el Ledges, no es sumergible. Pero, sí, tiene las mismas características potentes o muy similares a las del Tongas, con la diferencia que aquí no pueden andar trayendo la caña, pero sí pueden comprar el accesorio que se puede poner en el sistema MOLÉ, para justamente colocar la caña. Este de aquí vale aproximadamente nuevo, a $141,000 pesos. Esta es la edición 2020, salió recién este año, en la Zero Switch 2. Como ven, está nuevo, o casi nuevo. La serie de Zero Switch 2 te permite almacenar o guardar muchas cosas que queden fuera y que no molesten, no estén colgando. Bueno, como les decía, $140,000 pesos, que son como $170 dólares. Todos los cierres de todos los productos que les he mostrado, son cierres IKK. Bueno, estos de 10 litros, que me les decía, esas son todas las alternativas que pueden tener para usar como banano, que yo encuentro que son buenos. Pero, de banano impermeable, yo creo que esta es la mejor. Ahora he tenido, bueno, es que vieron, es tengo, es que vieron recién el Fitch Pond, tuve el Patagonia y ahora tengo este. Y bastante, bastante grande, creo que es una buena opción, especialmente para las personas que vivimos en lugares donde llueve. ¿Por qué le hago esa mención? Porque cuando estaba en Calama, estuve pescando ahí casi 8 años, cuando salí a pescar, pescaba con el Fitch Pond Waterdance Guide Pack y una mochila. Acá en el sur, cuando llueve más, es mejor estar preparado y andar con algo impermeable. Bueno, eso era lo que creo que les conté a todos los que les tenía anotado hoy para contarles. Si les gustó este video, denle like. Si tienen preguntas, háganla saber en la sección de preguntas. Si quieren estar atentos a las cosas que voy vendiendo, no salen los videos de YouTube, tienen que seguirme en las redes sociales, en Simonuca en Instagram, en Simonuca en Twitter o en el grupo Simonuca con Mosca en Facebook. Compartan este video con sus amigos, comparten las redes sociales con sus amigos. No olviden suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!